La ciudad de Medellín ha sido nominada al Premio Deporte y Medio Ambiente del Comité Olímpico Internacional. Por los novenos Juegos Suramericanos Medellín 2010 no solo fueron un evento deportivo organizado con excelencia en cuanto a los temas de alojamiento, seguridad, competencia y participación de la comunidad, sino que hoy dejan a la ciudad el honor de ser nominada al concurso de Deporte y Ambiente del Comité Olímpico Internacional. Asimismo, la organización de los Juegos se presentó como modelo de preservación del medio ambiente al haber implementado por primera vez en la historia en un evento cicloolímpico la utilización del transporte público, el metro, como medio de transporte oficial. Además, se presentaron documentos que certificaron cómo Medellín tuvo en cuenta la preservación del medio ambiente con la construcción de coliseos en los cuales se resalta el uso de la iluminación natural, la forma y construcción de los techos que permite que la luz natural ilumine el interior de los coliseos durante mucha parte del día, evitando el uso de la energía eléctrica. En este concurso participaron más de 50 países y el premio será entregado el 30 de abril en Doha, los ganadores serán presentados como brillantes innovadores que han puesto la sostenibilidad y la protección del medio ambiente como prioridad en sus organizaciones deportivas.